Los mercados recuperan la calma tras unas semanas de fuertes vaivenes, primero a la baja tras el evento del Brexit, luego rebotes al alza prácticamente en todos los sectores, menos el financiero que continúa un poco rezagado con respecto a los demás. En este sentido es todavía actualidad el posible rescate y recapitalización de la banca italiana, siguen las discrepancias entre la Comisión Europea y el gobierno italiano en cuanto al mecanismo que hay que usar para recapitalizar la banca italiana, bien el propio rescate de los bancos, el autorescate de los bancos mediante quitas a diferentes instrumentos financieros en manos de bancos y a su vez en manos de particulares, algo que no gusta al gobierno italiano que opta por una recapitalización directa de los bancos italianos que a día de hoy no estaría contemplada por la legislación europea, con lo cual ese foco de inestabilidad va a seguir estando sobre la mesa hasta que consigamos saber cómo se va a cometer esa recapitalización. La banca que sigue con problemas a la hora de generar beneficios, recordemos el entorno de tipos tan bajos no es favorable para el negocio de los bancos y además en nuevos elementos de regulación como la posibilidad de que los bancos comiencen a capitalizar por pérdidas esperadas y no por pérdidas realizadas, continúa empezando sobre un sector que insistimos queda rezagado de la recuperación vista tras el elemento de Brexit. No hemos visto grandes elementos macroeconómicos esta semana, el tono sigue siendo bastante neutral y el foco se va a trasladar ya a las reuniones de los bancos centrales, recordemos Banco de Inglaterra mantuvo tipos contra pronóstico, probablemente los baje en la reunión de agosto, la Reserva Federal que habrá que ver cómo interpreta los últimos datos de empleo y de actividad que parecen mejorar ligeramente con respecto a lecturas anteriores y también el Banco Central Europeo que, aunque dudamos que tome decisiones sobre los tipos de interés, sí podría adelantar cómo podría modificar su programa de compra de activos ya que los bonos alemanes, los bonos del norte de Europa, comienzan a ser difícilmente comprables dentro del marco actual porque recordemos el BCE no puede comprar tipos negativos por debajo del menos 0,40 y la curva alemana está ya muy abajo, con lo cual no sería descartable una reforma en el programa de compra que pudiera favorecer más la deuda, por ejemplo, española, italiana, deuda del sur de Europa. Nuestra postura sigue siendo claramente cauta en los mercados, mantenemos una posición neutral, mantenemos una sobreexposición a sectores defensivos y aunque pensamos que el segundo semestre puede mostrar una cierta recuperación tanto de la actividad macroeconómica como de los resultados empresariales, seguimos optando por la prudencia ya que la agenda política sigue estando muy cargada y no es descartable algún sobresalto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.